Muy bien, como acaban de oír, es un momento idóneo para estar en España, en Europa, porque la verdad es que hay una exposición excelente, aunque reducida, pero excelente, que mañana abre sus puertas en el Museo de Bellas Artes en Bilbao, y el jueves hay una exposición en el Palazzo Barberini en Roma también, centrada en Archimboldo. En Bilbao van a poder ver esta imagen, que suele estar en Madrid, pero bueno, la van a poder ver muy de cerca para ver hasta qué punto está bien pintada. Esto lo voy a comentar. Espero que se me oiga bien, dice el profesor. Sí, ¿se me oye? Estupendo. Bueno, estas dos exposiciones, entonces, pertenecen a una serie de muestras que se han organizado recientemente, centradas todas en Archimboldo, con publicaciones además vinculadas a las exposiciones, que tienen que ver con el renombre que acompañaba al artista en su día. Vemos la obra de este fascinante artista y las muestras resumen información. Algo de la información es nueva, pero hay algunos puntos de interpretación que siguen teniendo que ser fanjados. Y en esta ocasión, en esta conferencia, lo que yo espero es poder introducir brevemente el tratamiento que se le ha dado a Archimboldo a lo largo de su vida. Hemos hablado de maniarismo, hemos hablado del arte hoy, y bueno, centraremos la conversación en estas novedades. Y voy a dividir la ponencia en tres partes. La primera más larga va a ser un análisis de las obras más conocidas, imágenes como la que estamos viendo ahora mismo en pantalla, todo ello en relación con el contexto social y cultural en las que, de hecho, el artista las crea, que son el punto de la producción. ¿Por qué son populares? ¿Por qué gustan en su momento? ¿Por qué se pintan? Y por qué estas imágenes aparentemente humorísticas eran mucho más que un chiste. No, tenían un sentido. Querían decirle algo a su público. Bien, Archimboldo probablemente no era muy conocido cuando en 1562, a los 35 años, dejó su ciudad natal de Milán. Pero cuando volvió allá, 25 años después, en 1587, era el más famoso de los artistas. Muy importante, ¿no? Porque pensemos que Caravaggio, pues, era joven. Hasta que fallece en Milán en 1593, muchos historiadores, expertos, teóricos, humanistas, poetas, escribió acerca de Archimboldo y su obra, pero no por lo que hizo en Italia, no por sus obras, los encargos italianos, no, no es por esto, por lo que se da a conocer. Él se da a conocer por la obra que prepara para tres emperadores en Viena y en Praga. Él trabajaba tanto in situ como a distancia. Le designaron Konterfetter und Mahler, retratista y pintor por Maximiliano II, que fue el esposo de María, la hija de Carlos V, Carlos V I. También desempeñó otra serie de actividades para satisfacer encargos de Fernando I, Maximiliano II y Rodolfo II. Entre algunas obras están algunas que fueron entregadas a distintos dirigentes europeos. Esta no, esta que estamos viendo en pantalla no es de estas. Esta se crea para Felipe II. Es una obra que, de hecho, estuvo dispuesta en el Alcázar hasta ese fuego devastador. En fin, está firmada y está bellamente ejecutada. La verdad es que es una obra que es fantástica y gustó mucho, además, a Felipe II, que era muy, muy experto. Bien, el emperador Rodolfo, que era sobrino, primo y cuñado de Felipe II, le señaló, le honró, mejorando y confirmando sus armas. Además, Rodolfo hizo de Archimboldo un conde. Esto es un honor que corresponde en el XVI a dos otros artistas, a Tiziano y a Il Sodoma. Leonardo da Vinci proporcionó o garantizó, podemos decir, casi un precedente para estas múltiples actividades desempeñadas por Archimboldo en una carta que escribe en 1481-82 a Ludovico Sforza, ofreciendo sus servicios al duque de Milán. Leonardo apunta sus habilidades como pintor, pero solo después de hablar de otras diez aptitudes. La pintura sigue a la arquitectura y la escultura. Y así, Leonardo nos da a entender lo que se podía presuponer de un artista, no solamente en Milán, sino en la Europa del Renacimiento en general. Por tanto, en la corte imperial, Archimboldo diseñó torneos, bailes de máscaras, era experto en lo relativo a la adquisición de antigüedades y también participó en lo que se describe como adquisición de animales y aves maravillosas del mundo nuevo. Diseñó acertijos, vio fórmulas para cruzar ríos y también supo inventar un chémbolo, un clave que tocaba en color. También dibujó una manufactura de seda para una decoración de bruta, para el presidente de la Hofkammer, de la Cámara Imperial. Por supuesto, era una persona polimórfica y en relación con las competencias y vínculos de Leonardo, Archimboldo puede ser conocido como el Leonardo de los Habsburgo. Pero, como voy a recalcar en esta conferencia, no debemos centrarnos en las obras de Milán, sino las obras que prepara el artista para los Habsburgo. Estas múltiples tareas que lleva a cabo Archimboldo proporciona el talón de fondo para estudiar las múltiples obras en las que me voy a parar. Son las cabezas compuestas de Archimboldo, por supuesto. Estas obras son las que verdaderamente permiten darle a conocer, establecen su reputación y siguen siendo sus obras más populares y mejor conocidas. Verbigracia, esta obra, que forma parte de una serie de las cuatro estaciones del Louvre, por lo que nos dicen los comisarios y por lo que nos dicen los expertos, son las obras más populares del Louvre tras la Gioconda. Son las tarjetas postales que se venden en mayores números. En estas obras vemos que la cabeza y parte del torso, y por cierto, el marco se añade a posteriori, así que vamos a centrarnos, por favor, en el retrato, que se conforman de objetos, utensilios, animales, frutas, verduras, que se remiten al sujeto o, en algunas instancias, a la persona que se representa o a quien se alude. Por ejemplo, las flores para la primavera, y aquí que vemos, pues, peces y crustáceos y moluscos, en el caso del agua, que pertenece a uno de los cuatro elementos tradicionales que acompañan a las cuatro estaciones en muchas ocasiones. En esta obra apreciamos más de 60 especies, se han identificado más de 60 especies de seres acuáticos, peces, moluscos, crustáceos, etc. Esta conferencia se remite a la idea de que estos compuestos de Archimboldo se describen como naturaleza transformada. Las flores, por ejemplo, que aparecen en esta obra, lo vemos aquí, en Bilbao, está a todo color, forma parte de una colección particular en Madrid. Aquí vemos el original de flora, las frutas de Bertumno, y las representaciones detalladísimas de animales que representan la versión de la tierra. Y en el catálogo de Bilbao se han identificado todas las flores que aparecen en este retrato. Se dijo que estos componentes se habían pintado al natural, y esto vale la pena recalcarlo. Voy a volver a este punto más adelante en la conferencia. Pero, por supuesto, que estas cabezas no existen en la naturaleza. Es más, las descripciones contemporáneas de las obras de Archimboldo reconocen que el artista era muy diestro, con gran destreza había conseguido esta composición. Aquí estamos viendo la tierra, ¿verdad? Aparecen ahí los animales. Apuntan la paradoja visual fundamental en estas cabezas compuestas. Las imágenes aparentemente son cabezas, ¿no? Pero si nos centramos en los detalles en concreto, si nos acercamos mucho, desaparecen como hace esta y se convierten en cuerpos, perfiles de animales, aves, frutas, flores. Es una paradoja visual la que existe, porque son dos formas de aprender la obra y no se pueden mantener de forma simultánea. Es decir, o vemos la cabeza en su totalidad o las frutas o los rasgos constituyentes individuales se aprehenden, pero no se ven ambos a la vez. Algunas obras de Archimboldo complican más las cosas. Parecen ser retratos compuestos, pero cuando les damos la vuelta aparece una cesta. Aparecen con sus frutas, sus verduras, no se pueden ver a la vez. Estaba hablando de Caravaggio. Podemos pensar en las obras de Caravaggio y ver cómo se comparan sus naturalezas muertas con estas de Archimboldo. Pero los comentaristas contemporáneos de Archimboldo también describían con exactitud las obras. Por ejemplo, Giovanni Battista Fonteo, Gregorio Comanini, Gianpaolo Lomazzo, explicaban lo que veían y hubieran resultado conocidas a muchas personas cultas, incluido Archimboldo, cuando escribía poesías acerca de sus obras. Asocian las obras con los humanos en flores, las transformaciones, las metamorfosis, tal y como lo describe Ovidio en su poesía, hablando acerca de las metamorfosis de la naturaleza. Proporciona el elemento central que son los que van a ocuparnos al hablar de la carrera de Archimboldo. Ahora, a pesar de la fama de Archimboldo, porque fue famoso, a pesar de las numerosas copias e imitaciones y habrá dos en Bilbao, estas obras engendradas en el 17. Llegado el 18, su reputación se había opacado. Las obras eran comentadas pero como chistes extravagantes, caprichos. Y esta es la idea que ha sobrevivido, ¿no? Parece que pensamos que son caprichos. Y por eso, quizás, durante el 19, solamente se publica un artículo académico acerca de Archimboldo. Y no sabemos mucho, porque son los retratos los que comenta el autor y no queda ninguno. Tiene que ser a principios del 20 cuando empiezan a llamar la atención, recuperan la atención los compuestos. Y sobre todo aquí, en España, los artistas modernistas de la vanguardia, Pablo Picasso, Salvador Dalí, conocían sus imágenes. Y puede que incluso tomaran inspiración en las mismas. André Breton señala a Archimboldo como un precursor premoderno del surrealismo, como hemos oído. Un momento clave es el del año 1936, cuando se incluyen fotografías de sus obras en la famosísima exposición del Museo de Arte Moderno en Nueva York. Y, a continuación, parece que empezamos a volver a hablar de Archimboldo. y de esta forma, además, las monografías de Archimboldo que se publican en Europa tienen que ver con el arte del siglo XX. Y aquí incluiríamos, por ejemplo, el homenaje del artista modernista Óscar Kokoska. Pero este florecimiento parece que ha hecho poco para cambiar la reputación, el renombre de Archimboldo. e incluso esta asociación con modernismo ayudan a explicar por qué no siempre se le aprecia en Europa antes de los años 1950. En tiempos más conservadores, esta, por ejemplo, fue vendida. Ahora mismo está en la colección de Liechtenstein. pero su fortuna, la de Archimboldo, mejora, mejora porque esta nueva ola de interés en manierismo lo acoge. Empezamos a ver cómo interesa más y más el manierismo a finales de los años 1950 cuando se comprende que es un movimiento en el arte y la cultura del XVI que encarna una vuelta a lo irracional, lo antinatural, lo anticlásico en respuesta y reacción al renacimiento, ¿verdad? De principios del XVI. Muchos críticos en los años 50 y 60 del siglo XX tampoco tratan al manierismo exclusivamente como un asunto relativo al XVI. También lo vinculan con movimientos en el arte y la cultura del XX. El periodista alemán Gustav René Hocke publicó una de las versiones más influyentes de esta interpretación en un libro que se llama El mundo como laberinto manier und manie. Hocke considera que el manierismo es una sensación perenne, una actitud perenne que se expresa en la mayor parte de las épocas culturales como reacción a las fórmulas claras del clasicismo. Aunque hace referencia a otros aspectos de las actividades de Archimboldo igual que hacen otros escritores ¿verdad? Pues básicamente se centra en estas cabezas estos retratos compuestos y dice que literalmente es un predecesor un precursor de Picasso. Estas imágenes ejemplifican el manierismo pero en el sentido de que no son solamente anaturalistas sino antagonistas a la naturaleza y por tanto Hock se plantea que Archimboldo es el maestro de lo que él llama la metamorfosis total pero no de la naturaleza. Archimboldo al contrario ha de vincularse con muchos ejemplos del arte del 20 que son abstracciones o que militan en contra de la representación de la naturaleza en sus obras. Este planteamiento muy influyente puede que sea interpretado como una composición del planteamiento de Archimboldo sabemos que en la primera gran exposición que se dedica a Archimboldo se llamó el Archimboldo efecto el efecto de Archimboldo aunque durante los dos décadas entre las exposiciones se había aprendido mucho acerca de Archimboldo esta exposición de 1987 trata su obra no como fenómeno histórico sino recalcando el efecto de sus invenciones la exposición del Archimboldo efecto literalmente se divide en dos por una parte la muestra del arquitecto Gaia Auletti en el Palazzo Grassi y Archimboldo en otra planta una división parecida se había dado entre los planteamientos históricos y las interpretaciones ahistóricas que se expresa en estas últimas tres décadas hay quien intenta hallar el sentido en sus obras y otros se oponen rechazan este abordaje hay quien propone que se puede comparar esta idea de Archimboldo tal y como apreciamos aquí diciendo que es una especie de puesta en abismo un mise en abîm que lo deconstruye todo una autorreflexión constante aquí lo que dice Vodka es esta idea que emana de un planteamiento que no deja salida pensamos por ejemplo en la obra de Jean-Paul Sartre que se llama We Clou es decir ojos cerrados no hay salida el organizador de varias exposiciones también recalca este concepto de mise en abîm o puesta en abismo como definitiva a la hora de explicar las paradojas de Archimboldo recalca estas imágenes explicando que a pesar de su aparente humorismo siguen siguen siendo un mensaje muy serio y sabemos que incluso se intenta negar la importancia de la corte imperial vamos a volver entonces a revisar brevemente la carrera de Archimboldo y vamos a recalcar estas metamorfosis de la naturaleza el artista era hijo de Viaggio Archimboldo aquí le vemos un dibujo de Bernardino Lubini tenemos una obra muy bonita aquí en el Prado sin duda Archimboldo aprendió con su padre que sin duda también le explicó y le incluyó en las obras de la Catedral de Milán fueron varios los encargos del año más o menos 1550 el joven Archimboldo colaboró en el diseño de las vidrieras y llevó a cabo otros también proyectos para la catedral incluyendo parte de la nave también diseñó una obra fantástica un tapiz único está este en la Catedral de Como en Milán Archimboldo posiblemente llegara a conocer una serie de obras que quizás sirvieran como inspiración medallas por ejemplo y cerámica de ruta con estas imágenes fálicas falos que se convierten en cabezas y también es posible que conociera este grabado de Stimmer una imagen satírica del Papa como cabeza de la gorgona Archimboldo también posiblemente conociera Leonardo da Vinci por vía de varios intermediarios que tenían dibujos y papeles incluyendo Lomazzo el heredero de Leonardo Francesco Melzi también autor de una obra que está aquí en el Prado su asociado Bernardino Luini que era amigo de la familia de Archimboldo y el pintor y a veces socio de Archimboldo llamado Ambrozio Fisino el legado Lombardo de Leonardo lo apreciamos en sus dibujos en sus pinturas y en sus escritos había muchos esbozos y bosquejos y posiblemente Archimboldo los conociera desde luego Leonardo plasmó en detalle muchos esbozos de plantas y flores y en sus apuntes también explicaba cómo conseguir un monstruo compuesto de varios distintos tipos de animales esto y algunas imágenes carnavalescas milanesas sin duda inspirarían al pintor ahora la carrera de Archimboldo antes de 1562 es que es cuando se traslada a la corte imperial no nos indica claramente que hubiera acabado ninguna obra compuesta ni que estudiara la naturaleza de cerca aunque quizás conocía algunos de los componentes ideas que luego incluiría en sus obras esto sin duda básicamente el elemento naturalista esencial no se halla en las primeras obras de Archimboldo en Lombardía es importante buscar con ahínco algunos indicios aislados de lo que quizás fuera el elemento subyacente a estas imágenes las cuatro estaciones los cuatro elementos aquí vemos por ejemplo la guirlanda para estos tapices de Monza y Milán o los marcos de algunas de las vidrieras vemos de nuevo guirlandas y frutas y flores pero hay que ir con cuidado porque quizás recuerden y esto lo tengo que recalcar si estudiamos los tapices de las descalzas reales por ejemplo que son de cartones de Rubens los bordes los bordes los hubiera diseñado la fábrica es decir no es el diseñador el que plasma en el cartón la parte exterior el marco es decir que estas guirnaldas pues eran por ejemplo obra de Domenico Pozzo y puede que fuera una de las inspiraciones procedentes de Milán y hay otro detalle que también hemos de recalcar y es los limones que vemos aquí espero que los vean aquí los vemos que penden del árbol de Gesé en la catedral de Monza estos son no limones son lo que llamamos en italiano cedro citrones o toronjas vemos estas frutas ¿verdad? llamativas en la imagen del invierno así que puede que sea interesante aunque la obra conjunta de Archimboldo y Meda aquí bueno pues se debate pero en cuanto a la factura en sí de estos estudios solamente un dibujo este de aquí se puede fechar o atribuir a Archimboldo y vemos que es un lagarto una salamanquesa y un camaleón la fecha es 1553 y se parece mucho la grafía a la grafía en otras obras pero debemos de recordar que en este folio y es grande no lo podemos ver en su totalidad aparece también una mangosta y la fecha es 1572 así que no demuestra nada pero en última instancia es difícil explicar el cómo o por qué Archimboldo en Lombardía podía haber acabado todos estos estudios estos esbozos por qué hacerlo si no tenía un encargo y quién era la persona que se lo encargara quién era su mecenas y sobre todo por qué dedicar tanto tiempo por qué trabajar tanto plasmando estos detalles de la naturaleza en estas obras compuestas si no había ningún encargo si no estaba empleado y esto contrasta desde luego con lo que vemos en esta obra esta obra y otras para la corte imperial hay muchísima información que va de la mano con la invención la inspiración la ejecución de estas cabezas compuestas en relación con la corte imperial en Viena y luego en Praga sobre todo muy evidente y vemos aquí en el hombro espero que se vea espero que se vea aquí aparece la fecha 1563 es el año posterior al de su llegada a la corte de Habsburgo aparece esta fecha tejida en la paja y también aparece el nombre aquí lo vemos ¿verdad? aquí vemos el nombre tejido también esta imagen aunque no se ve muy bien porque el fondo es muy oscuro también está firmada y también bueno esto es en invierno y incluye unas referencias personales al emperador Maximiliano II que era en principio la persona que lo iba a recibir y lo sabemos por documentos contemporáneos estas estas imágenes estaban pintadas para él las fuentes dicen que no era un pintor imperial era pintor real al principio al principio es decir que pintaba para el rey de Bohemia que era como entonces se le conocía el rey de los romanos que es más o menos como el príncipe de Gales el heredero Maximiliano II pero hay un indicio muy revelador que vincula el invierno a Maximiliano hay varios pero esto que vemos aquí vemos es un atizador el fierro de fuego como se decía que se utilizaba para prender lumbre y hace referencia a la cadena del vellocino de oro de la casa de los Habsburgo que sigue siendo importantísima los Habsburgo bueno es un borbón pero bueno los Habsburgos tenían como propio el vellocino de oro y luego la M M de Maximiliano y luego una coronita ¿verdad? encima todos detalles todos los detalles y sobre todo sobre todo lo que es muy importante aquí es que esto de hecho está tejido en el mismo lugar donde la prenda que llevaba el embajador que era su prenda favorita y esto lo sabemos porque cuando Maximiliano falleció en el año 1974 fue exhumado y se vio que su mortaja era precisamente una capa exactamente igual a esta así que la decisión de Archimboldo de pintar estas obras de retratos compuestos para la corte imperial bueno pues podemos decir que especulaba pero fue muy hábil como los elementos que parece que planificaba que pensaba que iba a acabar junto con las estaciones puede que efectivamente pensara en llamar la atención hacia su obra para darse a conocer para ganarse el favor del rey en cualquier caso parece que funcionó porque a Maximiliano segundo le encantaron las obras y de hecho cuando se le entregaron el día de año nuevo en 1569 se mandó que se llevaran a su recámara sus aposentos más íntimos y cuando llegó el príncipe lector Augusto a bien en 1572 y vio las obras en los aposentos de Maximiliano las alabó y aquí vemos de nuevo otra imagen otra representación de los indicios reales probablemente también acabaron en los aposentos del elector del príncipe lector en cualquier caso en 1564 tras acabar estas primeras representaciones de las estaciones Archimboldo efectivamente es nombrado pintor imperial hay muchas razones por las que estas series de estaciones otros elementos hubieran complacido a Maximiliano y a la corte imperial en general y a otros receptores principescos también por supuesto en la primera serie de las estaciones como he dicho la M y el atizador marcan esta obra este invierno como la estación de Maximiliano él personifica el invierno por ejemplo en los torneos él llevaba un disfraz de invierno y como colaborador de Archimboldo dice Fonteo que esto es porque encajaba con esta idea romana ¿verdad? no la idea medieval ni cristiana esta idea romana era de que el año empieza en invierno no empieza como en Florencia en verano o en primavera es en invierno cuando empieza el año así que esta es una asociación imperial de nuevo esta variación en las marcas como doy a entender aquí también tiene que ver con el uso que se puede hacer de ellas en otras cortes aún cuando esto sea una copia vemos que es una copia de una de las de las obras que probablemente estaba en Madrid y aquí vemos aquí vemos el escudo de el escudo real esto sería un chambelán así que estas alusiones hace que de alguna forma las imágenes estuvieran al servicio del emperador en la serie de obras que se que se realizan para los Habsburgos se hallan referencias de nuevo vemos el latizador la pelliza de piel que vemos aquí que de nuevo hace referencia a la pelleja el vellocino de oro el león pues hace referencia a Hércules ancestro de los Habsburgos y estas ideas que también están vinculadas a su derecho al trono y de hecho aparece el pavo real aquí muy importante el pavo real la reconstrucción de los elementos pues también el pavo real es un símbolo de la casa de Habsburgo lo que vemos aquí son los animales astados también traen a la memoria las coronas todo ello recalca la interpretación de que interpretemos como interpretemos estas obras son alegorías son alegorías que se remiten a los dirigentes y veremos en la exposición de Bilbao otras obras veremos unas explicaciones acerca de flora o de autumno y vemos que son interesantes estas poesías y se remiten directamente a las obras cuando observamos estas imágenes estas obras las estaciones hacen referencia a la eternidad del reinado de la casa de Habsburgo es cierto que las estaciones pasan pero no se interrumpen y si vemos los elementos esta idea es que igual que el emperador manda sobre el cuerpo político del estado también manda sobre los elementos que componen el mundo las partes del año las estaciones las alegorías se han encarnado estas imágenes estos retratos también se remiten a la antigua Roma explica el origen de los cimientos ¿verdad? hace referencia a ello Fonteo según este mito la cabeza decapitada que se halló en los cimientos del Capitolio en Roma bueno Fonteo dice que esto nos permite comprender que Roma sería caput mundi cabeza del mundo y capital de un emperador y esta profecía entonces se traslada al emperador vemos que dos de las estaciones miran hacia la izquierda dos a la derecha y lo mismo en los elementos dos son varones dos hembras igual que queda aqua en latín es femenino y aire es masculino así que hay una relación armoniosa y esto encaja perfectamente con el reinado también armonioso de los Habsburgos todas estas imágenes transforman y se convierten en la imagen de Rodolfo II que es unas décadas tras el original vemos esta representación de Rodolfo II encarnado en Vertumno Dios de las estaciones e implícitamente también de los elementos que puede transfigurarse como desee esto también claro lo puede hacer el emperador el emperador tiene poder tiene poder y manda sobre las estaciones y los elementos aparecen como vemos aquí frutas y flores en una única imagen son frutas y verduras de todas las estaciones esto nos indica que ha llegado la primavera eterna esto solamente se da cuando surge una edad de oro solamente entonces así que estamos viendo que ha llegado una edad de oro un tiempo de armonía y paz y ha llegado porque ha llegado un nuevo Augusto los poetas romanos del tiempo de Augusto por ejemplo Propercio además asociaban la escultura de Vertumno con la misión el cometido de la dirección imperial eterna que se asociaba con Roma el mensaje de Vertumno encaja entonces perfectamente con algunas de las implicaciones aparecen estos cítricos en la obra del invierno aquí estamos viendo la cidra es esta obra acabada para el padre de Rodolfo estas dos frutas la cidra y la naranja en inglés se llama naranja española que pueden quizás hacer referencia a las frutas asociadas a una edad de oro en la que todo florece de forma simultánea incluso en invierno se han elegido perfectamente porque son algunas de las pocas frutas en las que verdaderamente vemos como florece tanto la flor como la fruta así que estamos viendo aquí más de una estación y hay otras muchas más razones por las que presentar estas metamorfosis sería atractiva esta idea de la cabeza la cabeza pensante hubiera sido atractiva y así nos planteamos también el contenido naturalista las metamorfosis de la naturaleza empezamos recordando que a Fernando primero le interesaba muchísimo la investigación científica el estudio de la naturaleza mucho antes de ser emperador él hizo saber de su pasión por jardines y jardinería trajo a italianos y a flamencos para crear jardines y desde los 1530 mandó en Viena y en Praga la construcción de jardines sobre todo el Belvedere desde 1540 mandó naranjos y limones y una orangería un lugar donde las naranjas crecerían en invierno desde 1542 hace traer aves exóticas y animales exóticas a la corte de Viena visto el interés por el cultivo de cítricos la presencia de limones y naranjas en el invierno de Archimboldo se vincula con este interés y se vincula también con el simbolismo político Maximiliano también estaba interesado en estos asuntos y llegado 1552 antes de ser emperador ya tenía una casa de fieras y de hecho en sus residencias en general tenía casas de fieras leones linces un oso un ave exótica sabemos que vivían en Kaiser Eversdorf en las afueras de Viena y ahora sobrevive esta residencia en las afueras de Viena repito el Neugeboide con unos jardines extraordinarios en las afueras de Viena repito y también mandó construir jardines en el prater y muchos más en los alrededores de Viena como este repito el de Neugeboide ahí tenía también colecciones de aves y animales y una fuente diseñada por Archimboldo se ha asociado también con estos jardines el archiduque Fernando II del Tirol ahí vemos este pabellón de la estrella ahí es donde se aquí es donde se llevó a cabo la batalla una iglesia para conmemorar la victoria bueno pues como digo este este archiduque también mandó construir jardines se pueden ver aunque esta es una imagen invernal pero bueno cuando Archimboldo visitó Praga sin duda visitó los jardines y sin duda visitó el Belvedere y Rodolfo II claro estaba muy interesado tenía una debilidad podemos decir por la naturaleza se le describe como un gran amante de plantas y flores y él también mantenía jardines una pajarera un estanque un cubil de león un foso para venados y para otros animales cerca de su castillo en Praga y en otras partes de la ciudad y estos intereses de alguna forma se encarnan en las colecciones imperiales empezando con Fernando I de quien se dice que tiene la primera colección llamada Kunstkammer en Europa y Rodolfo II que fue el titular de la más famosa de las Kunstkammer de la historia de Europa muchos emperadores y archiduques del 16 y del 17 gozaron de sus colecciones el Kunstkammer contenía maravillas de naturaleza obras de arte y científicos instrumentos autómatas estos libros los preparaban y los compilaban estudiosos de la corte y veremos algunos en la exposición de Bilbao porque aparecen como digo grandes científicos a Archimboldo se le encarga que compre obras y que compre distintos objetos y artículos para las colecciones así que sabemos que quien le hace el encargo se fía de sus conocimientos se ha descubierto recientemente el diario de un médico que fue uno de los doctores personales de Fernando I este diario de Johannes Nefe comprendemos que la historia natural y las maravillas o monstruos de la naturaleza eran asuntos que se comentaban en las reuniones aquí estamos viendo una imagen de una cena esto es de de un libro iluminado las horas del duque de Berri entendemos entonces que si eran interesantes estos asuntos y es interesantísimo ver que la primera mención escrita haciendo referencia repito de las estaciones de Archimboldo aparece dentro de este contexto y dice el médico que Uber der Mittagtafel los participantes pudieron ver obras cuya descripción corresponde exactamente a las obras de las cuatro estaciones de Archimboldo dice que son maravillosas de ver porque son inventos extraordinarios rápidamente entonces vemos como las obras se incluyen en estas en estas historias cuando leemos Uber der Mittagtafel podemos decir durante la sobremesa del mediodía puede que fuera entonces cuando se hablara pero puede también que fuera el lugar donde se comentaban estas obras a lo mejor es que estaban ahí las obras en el comedor mismo no vamos a empezar a plantearnos estas interpretaciones pero si es importante entiendo yo pensar en cómo lo natural encaja con lo político y representacional las comidas en la corte no eran un momento en el que uno se nutría no era importante para la etiqueta y el protocolo se entendía gracias a la riqueza gracias a el servicio de mesa la rareza de las comidas estamos viendo los alimentos estamos viendo la calidad de los platos literalmente y por supuesto por la ornamentación y los enseres que vemos aquí un tapiz que pende tras la mesa así es como probablemente se verían dispuestos estos adornos y en la corte de los Habsburgo se celebraban comidas aquí de nuevo vemos la mesa con su servicio los adornos el tapiz Rodolfo Fernando distintos nobles sentados a la mesa estos banquetes se dieron a conocer como Shawwesen que eran literalmente banquetes de vista porque se veía la grandeza del imperio así que se dispusieran o no las obras de Archimboldo en el comedor del Hofburg de Viena donde se se celebraban estas reuniones pues esta hubiera sido el significado y por supuesto el gesto político era evidente a la hora de enseñar la obra porque si los componentes individuales en estas obras se estudian también podemos entender que están directamente vinculados para con lo que hizo en Viena y en Praga que no se podía haber visto en Italia estos detalles naturalistas en estas obras están vinculados como vemos con varias docenas de dibujos de animales aves flores plantas de Archimboldo estos son dibujos de seres o o guas o acuarelas de animales que no se verían en la Europa del 16 pero en España y en Portugal sí se podían ver porque España tenía un imperio que controlaba y tenía contacto con otras muchas partes del mundo así que sabemos que muchos animales exóticos llegaron a Europa central vía Lisboa y Sevilla los animales que vemos en las obras de Archimboldo incluyen un duiker un ñu de África un antílope indio que vemos abajo en esta imagen y un coatí de 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 América se envían al famoso naturalista de Bolonia Ulisse Aldrovandi y Archimboldo también dibujó este reno por ejemplo y un alce estos animales vienen del gran norte de Europa es imposible verlos en Europa central ni en Europa del sur en Italia no desde luego y hay una especie como de intento de dibujo de Giacopoli Gozzi la fecha más temprana es de 1562 y esta es la fecha en la que llega Archimboldo a Europa central las fechas 1560 y 70 aparecen en otros dibujos que datan de estos años de Europa central estamos viendo como hace referencia probablemente al coto imperial de Praga o Viena se sigue conociendo con este nombre en Viena sabemos también que Archimboldo utilizó estas obras para sus pinturas aquí estamos viendo por ejemplo el alce estamos viendo las flores muy importante también estos cornúpetos o astados incluyendo el alce o el leopardo aparecen en sus obras aquí lo vemos por ejemplo en la representación de la tierra aunque es difícil decir exactamente qué es qué pero se ha intentado lo han intentado en Bilbao desde luego y este tipo de flor pues y estas estas hojitas que vemos aquí abajo a la izquierda estas hojitas aparecen en las obras también tanto en flora como en primavera y de hecho sabemos sabemos cómo se utilizarían estos sujetos hay quien dice que Archimboldo utilizaba estas fuentes y Comanini dice que Maximiliano II le proporcionó a Archimboldo la oportunidad de ver su casa de fieras de estudiar los animales de verlos al natural y estas fuentes se utilizarían en una obra que se le iba a enviar al rey de España y que sabemos efectivamente es una versión de esta hay una serie de dibujos de Archimboldo y aparecen aquí dentro de la obra la descripción hace referencia a estas criaturas y por qué dudarlo se sabe que en la exposición de Bilbao se sabe que la obra de Flora y de la Primavera que forman parte de colecciones de Madrid también utilizan estas flores y hojas en Viena ahora mismo hay más de 60 estudios esbozos de animales y aves de Archimboldo y copias contemporáneas las tapas de los libros en los que se mantenían del periodo de Rodolfo y muchos esbozos muchos estudios de Flora nos hacen comprender que efectivamente estaba muy interesado en estas obras o sea que estas obras que se encuentran en Bilbao de la Fundación March bueno pues estas son obras que se crean para Rodolfo y aparte de su dimensión política el atractivo naturalista evidente de estas obras de Archimboldo se comparte resulta evidente que está dibujando del natural y lo vemos si estudiamos lo que dice el naturalista Aldrovandi que se remite a ello en sus obras así que son libros científicos y eran también muy populares en otros lugares por ejemplo Aldrovandi consiguió 21 estudios e intentó inútilmente conseguir que dibujara una flor rara húngara muy inteligentemente en Bilbao vamos a ver una aproximación de la flor 5 de los estudios están en Bolonia y al menos 22 dibujos también se pueden visitar en 3D estaban antes en antiguas colecciones ducales y sin duda las enviarían al elector procedentes de Praga o Viena 10 obras del artista incluyendo grupos de estaciones y elementos estaban en 3D y desde el punto de vista del naturalismo corresponden a este interés constante en estudios del natural que se aprecian sobre todo en la decoración del Schloss Radebeul en el 17 y si van a 3D pueden visitar esta residencia del 17 en la que aparecen unas imágenes francamente interesantes sabemos que al elector Augusto también le interesaban muchísimo los jardines y mandó construir varios en distintas residencias y también sabemos que él tenía cotos de animales en varias ciudades al norte de las mismas y sabemos también que en la colección de Liechtenstein y 10 del Palacio Real del Alcázar de Madrid y por lo que sabemos al menos 10 eran de Archiboldo y en lo que se refiere a España sabemos que los jardines y los cítricos eran interesantísimos para Felipe II y eso lo atestiguan los jardines de Aranjuez y otros jardines reales también probablemente estos dibujos y estas pinturas ocuparon el tiempo de Archiboldo durante estos años entre 1562 y 1587 aunque no podemos saber explícitamente quienes eran todos los que recibieron o se hicieron con las obras hay varias versiones que son de su taller a su vuelta a Milán también acabó algunos compuestos aquí vemos uno de ellos aquí una versión quizás para otro miembro de la familia de los Habsburgo posiblemente posiblemente para Madrid y hay otras actividades cortesanas de Archiboldo que han sido descritas al principio de la conferencia yo quería hablar un poco acerca de los festivales porque también los festivales nos permiten comprender que él era un gran conocedor y que también sabía hacer llegar mensajes políticos algunos de los participantes se disfrazaban como los personajes de sus obras recientemente hemos sabido que Archiboldo trabajó en estas actividades hasta los 1580 eran tareas aparentemente secundarias las que le ocupaban y sabemos que le encargaban el diseño por ejemplo de puestos y mesas que hubieran utilizado los vendedores de objetos esto lo hemos visto en el palacio en Praga así que probablemente tenía poco tiempo para hacer otras muchas cosas y si pensamos en todo lo que le correspondía a Archiboldo comprendemos fácilmente que efectivamente no le quedaba mucho tiempo y así llegamos a una consideración de algo que yo creo que hemos de recalcar si visitan Roma verán esta imagen de la derecha que se piensa que es una obra anterior de Archimoldo anterior a su presencia en Viena y espero que vean ustedes y estén de acuerdo conmigo cuando digo que no puede ser si comparamos pues vamos a ver el entendimiento pero falta la calidad falta el trazo parece que la obra está un poquito como descomponiéndose y parece que se puede demostrar que existía en 1597 porque hay un inventario pero no quiere decir que fuera contemporánea sobre todo lo que es muy importante lo que es muy importante repito es que las otras versiones bueno vemos que falta la fecha y la firma y esto es algo que Archimoldo nunca dejaba pasar así que podemos concluir podemos concluir que la solución es para frasear lo que ya se dijo de estas obras que eran figuras crudas imitaciones de las obras de Archimoldo son acai rudamente composte semplici ruberie disue cose un robo un robo y también hay algunos grabados que parecen replicar Archimoldo y son copias se dice en 1592 en vida de Archimoldo que los talleres de Italia estaban ocupados con estas copias y quisiera añadir ahora y acabo ya hemos empezado un poquitín tarde y no me queda mucho tiempo pero como digo importante recordar otro elemento que es esencial en las imágenes de Archimoldo y es el humor Fonteo colega de Archimoldo escribió un tratado sobre la risa cuando trabajaba con el pintor aquí vemos una muestra de la calidad de las obras el contar bien un chiste era un sine qua non tanto de los de los grandes como de los pequeños y si leemos el cortisiano de Castiglione pues también lo dice en la poesía acerca de Vertumno el dios reconoce habla habla y dice que quien le esté viendo sonreirá o se reirá y también dice que otra obra que puede sobrevivir el Gripsholm pues un doctor en leyes fue recibido con risas y para remitirnos a la traducción del catálogo de Tokio no tengo que explicarles hasta que punto el emperador se rió y hay distintos tipos de humor vamos a ver entonces lo que a la corte le parece importante lo que le parece divertido para reír a mandíbula batiente podíamos decir el diseño para un torneo de Archiboldo un torneo en Praga en 1570 tiene a campesinos disfrazados que se caen de los caballos que pelean con el organizador del torneo que no dan en la diana que bailan que se pelean uno viene vestido como novia con pechos inflados con paja gordo feo mirando a las mujeres de forma lastiva se dice de él que era gar legerlich irrisorio recordamos que en el caso de Aristóteles lo reíble lo risible es lo base lo básico lo fundamental lo feo y lo cómico es apropiado para las clases inferiores y las caricaturas también puede que tuvieran otro objetivo aquí vemos a Zacius que era de hecho alguien que tenía dos caras porque había intentado socavar la adquisición de una biblioteca del emperador intentó bloquear bloquear la adquisición diciendo que la biblioteca estaba llena de herejías se supo y se dio a conocer esta serie de mentiras aquí vemos una imagen muy conocida también de Zacius está compuesto de libros no solo porque había escrito muchos libros no sino porque había intentado bloquear impedir el nombramiento de un estudioso conocido un anticuario un comerciante Jacobo Strade diciendo que no era más que un pintor Strade era colaborador y probablemente amigo de Archimboldo así que a lo mejor a Archimboldo le pareció que no estaba nada mal el hablar de la doble cara de este hombre es más lo feo aparentemente cómico de la obra de Archimboldo no excluye que quizás haya algo más esta imagen de Bertum no lo dice abiertamente cuando resulta ser un retrato de Rodolfo II como Dios de elementos y estaciones al hacerlo el poeta hablando como si fuera Bertumno hace referencia a la imagen del Sileno entendemos que es una estatua o caja del feo Dios Sileno que es feo en el exterior y que esconde algo bello en su interior en el diálogo de Platón el banquete Alcibiades compara a Sócrates y Sileno feo en su exterior pero bello en el interior esta comparación era bien conocida en el renacimiento y hay quien dice que esta paradoja del Sileno y del Sileno representaba el concepto del chiste en serio esta idea de jugar en serio proporciona un pedigrí a la paradoja y hace que la paradoja se convierta en importante género en el renacimiento para plasmar el sentido no es que no resulte en nada así que yo llevo mucho tiempo diciendo que las obras de Archimboldo eran chistes en serio este concepto del chiste en serio se conoce en Europa desde luego se lo debemos al humanista neerlandés Erasmo también muy conocido en España por supuesto en sus adagios Erasmo incluye al Sileno de Alcibiades se lo tomaba muy en serio incluso comparando a Jesucristo para con Sileno en el elogio de la locura Erasmo también hace que la locura misma se convierta en Sileno pero Erasmo hace que locura explícitamente diga que el Sileno da la vuelta a las expectativas cuando las abre o sea tú abres la caja y ves algo bello y nos trae a la memoria como Archimboldo pone cabeza abajo las expectativas en sus paradojas y esto lo vemos también en el gran escritor francés Ravelet que también explícitamente nos presenta a los Silenos de Alcibiades como modelo para su libro en el prólogo a Gargantua es decir cómico en el exterior es Gargantua pero serio en su interior y es muy importante recordar que Archimboldo y la corte imperial se vinculaban estrechamente con la escuela de Erasmo esto puede que fuera un problema en España Archimboldo tenía un asociado Fonteo que era sobrino del discípulo principal de Erasmo en Italia y hubiera sido experto en el pensamiento de Erasmo escribió el texto para Archimboldo explicando estos chistes en serio y Strada también poseía libros prohibidos de Erasmo Fernando I estaba vinculado para con Erasmo que le dedicó un libro e influyó sobre su formación Erasmo también asesoró a Fernando diciéndole que fuera moderado en lo relativo a las religiones Maximiliano II también se planteó un curso religioso moderado a la Erasmus un comentario adicional cuando Gombrich es citado como ateniéndose a otro planteamiento de esta interpretación de las imágenes como chiste en serio yo creo que los comentarios se descontextualizan Gombrich sí efectivamente lamentaba que los historiadores del arte pues son muy vehementes pero por supuesto que no da la espalda a la idea del juego serio serio ludere encapsulado en la idea del chiste en serio tal y como aparece en la paradoja de las obras de Archimboldo sí cree que es un importante elemento de la expresión cultural pero sus comentarios aparecen en un ensayo del gran historiador neerlandés Johan Huizinga lo república diciendo más bien lo serio del juego otra forma de decir serio ludere cuando aparece el ensayo recordemos que Huizinga había escrito la obra Homo Ludens Gombrich dedica su escrito directamente concretamente a la memoria de Rosalie el Colli autora del importantísimo libro Paradoxa Epidémica donde el concepto mismo del chiste serio es descrito en relación con la paradoja yo lo recomiendo estos conceptos desde luego son relevantes cuando nos planteamos Archimboldo y sus obras Gombrich empieza y acaba hablando de Erasmo y hemos visto que es importantísimo para entender Archimboldo así que en vez de dar la espalda a la relación de lo verbal y lo visual como el organizador de las exposiciones que hace referencia a Gombrich quiere que hagamos Gombrich incluyó junto con su ensayo sobre Huizinga un libro de tributos uno sobre Freud que llega al corazón psicológico mismo de la paradoja y dice el paradigma del arte es la fineza verbal he hecho referencia a Hockey y a otras obras de mediados del siglo XX y voy a acabar citando otra gran obra que aparece en los años 1940 es la obra de Lucien Febre Le problème de l'incroyance au XVIe siècle que se publica en 1942 y se vuelve a publicar en el 68 él responde de forma metodológica a las corrientes a históricas incluso anti históricas como las que rechazan el sentido a la paradoja del XVI en un momento en el que futuro prometía poco a Francia durante la ocupación nazi durante el régimen de Vichy Febre y otros pensadores estaban de alguna forma olvidándose de la ilustración y la razón él dice que no que el anacronismo es el mayor pecado del historiador dedica su obra a su amigo el conocido historiador Fernand Braudel y Febre defiende que la comprensión y no solamente el conocimiento es el objetivo primordial del historiador la obra de Febre no se centra en Archimboldo se centra en Ravelet pero hemos visto que la interpretación de las obras cómicas de Ravelet puede que estén vinculadas con Archimboldo porque son chistes serios Febre establece el contexto en el que el chiste lo irónico los comentarios aparentemente incrédulos de este gran autor francés del renacimiento pueden ser efectivamente valorados Febre piensa que da igual hasta que punto sean obscenos o extremos los chistes de Ravelet es imposible que la religión de Ravelet que es el subtítulo que hubiera sido el ateísmo como han defendido algunos Febre ataca el anacronismo defiende crear el sentido de lo que es posible en un tiempo pasado en función de una evaluación juiciosa de las fuentes y no es accidente alguno que estas obras maestras de Febre han sido dianas de los ataques de aquellos que confunden periodos de forma indiscriminada y niegan este argumento de la ilustración esencial para el ilustricismo que es que en el historicismo no todo es posible en todo tiempo y en todo lugar y algunas ideas no lo son tampoco mutatis mutandis entonces podemos decir que estas cabezas compuestas de Archimboldo presentan paradojas pero que no se pueden quedar meramente en lo que llaman los franceses el mise en abim estas metamorfosis de Archimboldo no son data están llenas de sentido y espero espero que entendamos hasta que punto es rico aparte del placer visual que por supuesto conseguimos aparte de las cosas que se nos ocurran cuando las vemos sea en Bilbao o sea cuando vuelvan a Bilbao espero que lo disfruten muchísimas gracias por su atención aplausos